Hola, ¿qué tal? En esta noche en Concierto Sentido disfrutaremos de jazz, ¿qué tal? La música que bueno ha estado muy presente en nuestra ciudad de Morelia debido a algunos festivales mediante este tipo de eventos surgió una de las bandas juveniles en un concurso estudiantil de jazz mexicano y es el que escucharemos en esta ocasión pero también Juan Alzate con su agrupación en la que mezcla talentos tanto mexicanos como de Estados Unidos Este es el grupo Just All Star Van Jackima Morelia ¿Qué les parece? Y los invito para que la disfruten aquí en Concierto Sentido desde las instalaciones de la Casa de la Cultura en el centro de la ciudad de Morelia Acompáñenme ¡Gracias! 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 Música 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 Aquí quedan de lado porque la música se transmite Fronteras, fronteras, muchísimas gracias Y con esto, talento, con esta rica música Nos vamos y despedimos de Concierto Sentido Hasta la próxima, muy buenas noches Concierto Sentido Concierto Sentido